Le damos la bienvenida a Mario Massachesi, gracias por estar acá, qué lindo, qué lindo tenerte. Y a Patricia D'Aleiro, autores de Salir de los Miedos. Bueno, a Mario ya lo conocen, lo ven en TN, ahora lo ven como conductor en cuestión de peso. ¿Dónde más te vemos? Síntesis a la noche, bueno, en síntesis hace muchos años. ¿Te acuerdas cómo competíamos en el síntesis cuando yo estaba en staff? Exactamente. Pero, viste, la gente cree que competencia es no te hablaste, y te lleva mejor con el canal ajeno que con el propio. Suele pasar, suele pasar. Así que bueno, Mario es parte de la casa cara conocida también, así que qué lindo tenerlo acá. Y Patricia D'Aleiro, les voy a contar que nació en Uruguay, vivió en Chile, desde hace varios años vive en nuestro país. Acompaña a personas porque es psicóloga, clínica y master coach, y además empezó a hacer todo el programa de liderazgo y coaching en ámbito privado, universitario, un poco una maestra de vida para vivir mejor. Nunca tanto, nunca tanto, pero ya menos mediática que mi amigo, menos mediática. Bueno, gracias Patricia por estar acá, y aparte por el tema que abarcaron, que a mí me obsesiona bastante porque muchas veces pienso, ¿qué hago y qué no hago? ¿Y si lo hago por miedo o no lo hago por miedo? Abarcaron el tema de los miedos. ¿Mario? Es parte de, nosotros decimos una trilogía, porque arrancamos con soltar, después saltar al buen vivir, y finalmente decíamos qué espacio queda entre una cosa y la otra, entre una acción y la otra, y decidimos que los miedos era un lugar en el que había que meterse para aprender algo que no nos enseñaron, que es qué hacemos con el miedo. Nos enseñaron a tener miedo, a guardar miedos, a acumular miedos, a temerle al miedo, pero no nos enseñaron a qué hacemos con el miedo, qué sí estamos habilitados a hacer con el miedo. Y el libro es como una especie de herramienta para que cada uno vaya dándose cuenta que sí podemos hacer algo con el miedo, mucho podemos hacer. Qué interesante las charlas que deben haber tenido. Patricia, además el miedo es algo que te ayuda incluso a defenderte. Digo, el humano, gracias al miedo quizás, a saber escapar en un momento del lugar, a saber percibir que por acá no, pues pudo quizás salvarse. Es una emoción básica que está con nosotros y bienvenida sea, como vos decís, porque te cuida muchas veces, te avisa y te va marcando, y nos hace que sobrevivamos a tantas cosas. El tema es que hay como dos tipos de miedo, uno que te cuida y bienvenido sea, porque a veces no lo oímos, pero hay otro que te paraliza, ¿no? Y nada hay en la vida sin movimiento. Entonces cuando el miedo te paraliza, te perdés de vivir un montón de cosas y muchas veces te las perdés de vivir por cosas que ocurren solamente en tu imaginación y que el miedo te las agranda. Y no estamos acostumbrados, como decía Mario, a preguntarnos realmente qué es lo que nos asusta, cuál es exactamente esa amenaza. Entonces todas estas preguntas están en salir de los miedos. ¿Lo presentaron hoy? ¿Cómo fue la presentación? En realidad hoy hicimos la firma. Hoy hicieron la firma. ¿No hemos presentado un libro en la feria? No, porque siempre lo terminamos. Y ahí firmaste. Sí. No, no, Mario, cuando... Mirá, mirá qué lindo. Mi mamá te adoraba lo... Te había... No había noche que no te viera en el programa. Hermoso, gracias. Gracias. Ni tan. Ni tan. Gracias. Gracias. ¿Vos sabés que nunca presentamos el libro? Lo que pasa es que nosotros para esta época hacemos lo que llaman los viajes con sentido, que nos vamos con un grupo de gente a algún lugar del mundo y siempre esos viajes son en abril. Entonces se pelea eso que es muy lindo viajar y... Con la feria. Se pelea con la feria. Pero bueno, los viajes... Sentimos en septiembre el libro. ¿Te acordás? El día de mi cumpleaños. El 7 de septiembre presentamos salir de los miedos. Y yo festejé mi cumpleaños en la presentación. Imagínate qué año estoy teniendo. Hermoso, hermoso. No hemos presentado libros para esta época, siempre a fin de año. Bien, pero entonces hoy sí hicieron firma. Sí, la gente viene. Lo más lindo es que la gente viene con todos los libros, ¿viste? Viene con el anterior y el anterior y para... Y lo que más nos gusta es cuando te dicen, me ayudaron muchísimo, me acompañan, lo tengo ahí y cada tanto lo abro en algún... Son libros muy fáciles de leer. Que lo abrís en una página y seguro encontrás algo. Algún concepto. Yo te sigo en Instagram y muchas... No te leí todavía, pero sí desde Instagram vos vas poniendo cosas y vas como marcando caminos, haciéndonos ver cosas. A mí me gusta mucho. Es muy visual. Digamos, digamos, tu Instagram. Arroba Mario Mazacesi 1. Exacto. Arroba Mario Mazacesi 1. Y además me gustaría también saludar a Ale, que está en el estudio. Así que vamos a escuchar a Ale, si está en el estudio y podemos tomar comunicación. Hola, Ale, Arce, ¿cómo va? ¿Cómo va? Allí, buenas tardes ahí para todos en el piso. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, contenta. Último programa desde la Feria del Libro. Estamos muy contentos. Hay mucha gente. Creo que hay más gente que el sábado pasado incluso. Me parece que a medida que iba pasando el tiempo se iba instalando más la feria y viste que en los últimos días dicen, ay, quiero ir a la feria antes de que se termine. Así que, y Ale, ¿cómo está todo por ahí? Ahí escuchaba con Pablo de que mañana va a estar medio feo el clima. Sí, sí, vamos a tener lluvias. Así que atentí con esto, aprovechar lo que nos queda este sábado. Y es como vos decís, no solemos dejar nosotros los argentinos todo para último momento. Entonces decís, pará, no fui a la Feria del Libro y se terminan los días. Así que mañana, por ejemplo, allí va a ser un día, yo te diría, ideal para visitar la Feria del Libro porque va a llover de comienzo a fin, con mayor intensidad, menor intensidad a lo largo de toda la jornada. Pero sí se prevé en precipitaciones para todo el domingo y muy fresco, con mínima de 10 y máxima de 14 grados. Ahora estamos con 15.4 y un cielo parcialmente nublado. Ale, damos las líneas por si quieren mandarnos mensajes por WhatsApp. Y además, que sepan que estamos en YouTube. También pueden entrar a YouTube y vernos. Bueno, para mí esto es nuevo, ¿no? Porque siempre que voy hago radio, en la semana está habilitado el YouTube. Y ahora, primera vez que está saliendo al fin sucede al aire, también en YouTube. Así que vengan, que acá estamos con Mario y con Patricia charlando un poco sobre los miedos. Bueno, vemos las líneas. Ahí estamos. Bueno, en el canal de YouTube nos encuentran como Radio con Voz 89.9. Ahí ponen Radio con Voz en vivo y nos van a encontrar directamente. Y también pueden sumarse al canal con mensajes. Si no, tradicionalmente, nuestro WhatsApp, el 15.5-379-8990. Y déjame decirte allí que estamos llevando adelante un pedido solidario. Porque se necesitan donantes de sangre para Martínez Litmanovich. Quienes quieran colaborar pueden acercarse al Hospital Italiano, esto es en Almagro. De lunes a viernes, de 8 a 15.30. Si quieren conocer todos los requisitos, más información, pueden comunicarse al 11-313-553-54. También pueden enviar un e-mail a info.emoterapia.hib.org.ar O si no, directamente ingresan en Instagram, arroba brazos solidarios hib.a. Y tienen toda la información. A no tener miedo a donar sangre, que eso ayuda y mucho. Muchísimas gracias, Ale. Después volvemos a leerse entonces desde el estudio. Y les queremos avisar a quienes nos están escuchando acá, que nos están viendo, que en un ratito está Mariana López, que es parte de la producción, con un micrófono. Así que si ustedes quieren decirle algo a Mario, a Patricia, si quieren preguntar algo de los miedos, o si quieren decir algo, también vamos a habilitar el micrófono en un ratito. Pero antes le quiero hacer... ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Antes le quiero hacer dos preguntas más de los miedos, porque yo estuve bastante pensando en los miedos, y en esto, ¿no? ¿Cómo uno identifica cuántas cosas hace o no hace por miedo? Porque uno a veces dice, no, sí estoy muy bien, pero quizás no estás haciendo algo por miedo. O sea, ¿cómo es ese clic y cuándo uno se puede dar cuenta? El miedo como que se disfraza muchas veces. A veces se disfraza de pereza. ¿Viste que decís, no, no voy porque no tengo ganas? Y en realidad no vas porque te da miedo lo que te vas a encontrar. O la típica, no, si sola estoy bien. Y te da un miedo bárbaro de pronto estar en pareja, ¿no? Entonces creo que eso es... Entonces, ¿cómo detectás en estar bien o estar...? Sí, mira, hay algo que no falla, que es tu emoción, o sea, lo que sentís, y también qué te pasa en el cuerpo. A veces la cabeza es la que no quiere, pero el cuerpo se muere de ganas. Entonces el miedo está un poco acá, ¿no? En el pensamiento, en todas esas creencias que nos ponemos que no nos dejan mover. Pregúntale a tu cuerpo qué tenés ganas de hacer. Sí, y además en algún momento si hay algo, hay un deseo reprimido por miedo, el deseo siempre va a estar vivo. Siempre, ¿viste como cuando te revuelve las tripas algo? Tenés mariposas en la panza, ¿viste? Esta cosa que el cuerpo te lo va pidiendo, el cuerpo te lo va a pedir. Por más que vos lo disfraces de miedo y le hagas caso al miedo y te rindas ante el miedo, hay un momento en el que vas a escuchar ese cuerpo y vas a decir, bueno, ya está, lo tengo que hacer. ¿Viste el famoso no puedo con mi genio? Aunque tenga miedo, hay algo dentro de mí que me está diciendo todo el tiempo hacerlo. Y hay que escuchar esa parte. ¿Te escuchaste a vos, Mario, en algún momento? ¿Detectás un momento en el que pudiste traspasar el miedo? Sí, muchas veces, muchas, muchas veces. El miedo a venirme a Buenos Aires estaba. Yo creía que la gran ciudad no era para mí, que los grandes medios no eran para mí, que laburar en un lugar donde se pudiera viajar mucho, ir, venir, dejar una valija. Vos sabés, porque nos hemos encontrado en coberturas en el interior, esto de dejar una valija. Y yo ahora digo, ¿era posible? Había un miedo instalado que yo creo que ni siquiera era tal, era un miedo inventado de que yo no merecía todo eso. Y muchas veces generamos eso, ni siquiera está el miedo, sino que lo generamos nosotros a partir de nuestros pensamientos que nos tiran para abajo. ¿Y los miedos compiten con los sueños o son parte? Porque también era tu sueño, ¿no? Sí, claro. Es como el antagónico también, yo en las dos partes, ¿no? A veces el sueño no se puede desarrollar porque el miedo le está ahí comiendo los talones. Entonces está bueno pensar dónde pongo el foco. Si pongo el foco en lo que me paraliza o pongo el foco en el sueño, en lo que quiero. Porque donde pongo el foco pongo la energía y donde pongo la energía crece. Entonces depende de nuestra mirada también. Yo diría que además el miedo, el miedo funcional, el que te avisa, el que te cuida, el que está para como una especie de semáforo, es el que regula los sueños. Para no mandarte de una a un precipicio y hacerte pelota. Claro, lo hago. Nos ha pasado, ¿no? El famoso no me importa nada. Claro. ¿Sí? Entonces el miedo está ahí para regular el sueño, no para que dejes de hacerlo, sino para que chequees una y otra vez cómo querés hacerlo de tal manera que eso que estás haciendo te dé resultados y te lleve al sueño que necesitas cumplir. Ay, acá veo todo el equipo de Grimpies que anda por acá, así que le mando un beso a Juanpi, a Diego, ay, a Mariana también, todo. Bueno, ellos no tienen miedo, cuando tienen que ir a defender algo, se meten en los lugares con los chicos de Grimpies. Estamos hablando de salir de los miedos del nuevo libro de Mario. Porque tienen un gran laburo en equipo. Sí. Entonces, tal vez cuando estás por emprender algo y aparece el miedo, también está bueno preguntarnos, bueno, a ver, ¿con qué equipo cuento? La red. La red. ¿Qué equipo tengo en la familia? Viste que muchas veces la familia es la primera que reacciona. No, no hagas. ¿Qué equipo tengo entre mis amigos? ¿Qué equipo tengo entre mis conocidos? Dentro del lugar donde voy a ser, sea en el trabajo, en el deporte. Entonces, saber con qué equipo cuento es fundamental para que el miedo disminuya, te llenes de confianza y sepas que en ese sueño no estás solo ni sola. Hay otra gente que está ahí como aliados que te van acompañando y que en el momento en el que los necesites van a estar a tiro. Ellos funcionan porque trabajan muy bien en equipo. En una coordinación te diría casi perfecta, ¿no? Sí, y lo sabemos con los años. Y es así, Patricia, la red es importante. ¿Y qué pasa si uno también, y en este tiempo de la soledad, porque uno está muy conectado, hiperconectado, pero muchas veces está solo, sola? Sí, mira, nosotros siempre decimos que estar solo también es una elección. Una cosa es estar solo y otra sentirse solo. ¿Sí? Bien. Y que no demonicemos tampoco. Exacto. Porque muchas veces lo elegimos y la soledad habitada por mí misma puede ser bonito. Pero también necesitamos movernos y queremos construir redes, porque en un mundo de 7.700 y tantos millones de personas siempre hay alguien. Es decir, que también depende de nosotros construir las redes que necesitamos. Y aparte nos encanta decir que estamos solos, ¿viste? Yo escucho a mucha gente que dice, todo lo hice solo, nadie me ayudó en esta vida. Así claro, naciste de un reposo. O sea, tu madre te dio la vida. O sea, que ya por lo menos a una persona tenés para agradecer. Y después hay otro que escuchamos en nuestros talleres. ¿Cuál? Las viudas. Las viudas son fatales porque te dicen, me quedé sola. Ah, no tenés hijos. Sí, tengo tres. Ah, no tenés nietos. Sí, tengo cuatro. Y además tengo una bisniña. Entonces no te quedaste sola. Murió tu pareja, que es distinto. Te quedaste sin pareja por ahora, porque después también puede haber un espacio hacia el amor hacia adelante. Esto de, me quedé sola. Parece que no hubiera nadie en el mundo alrededor. Y yo digo, ¿qué impacto tiene eso sobre la gente que te está acompañando? Imagínate que yo te diga en este momento, estamos en la radio solos, no hay nadie. O sea, vos estás pintada, toda la gente, los técnicos están pintados, por favor, ¿no? Pero el otro es un recurso sin duda para salir del miedo. No, y el tema... Cuando tenés miedo y te agarrás de alguien. Sí, y el tema de decirlo, ¿no? Porque cuando uno lo dice afirma, ¿no? Son pequeñas máximas que no hay que decirlas porque si no uno se le termina creyendo. López Rossetti siempre me decía, cuidado con lo que dices y no le creas tanto a tu cerebro. Porque muchas veces el cerebro repite cuestiones tácticas. A veces hay que ponernos el freezer un poquito al cerebro. Y empezás a manipular. Chan. Yo que estoy sola un domingo a la tarde y tus hijos se llenan de culpa y no te invitan porque te desean. Te invitan para que no rompas los quinotos, sino sacarse la culpa de encima, ¿no? No, no... Tampoco víctimas, ¿eh? Tampoco víctimas. Estamos hablando con Mario Massachessi y Patricia D'Aleiro. Salir de los miedos es el libro que hoy vinieron a presentar a la Feria del Libro. Estuvieron en el stand, lo firmaron. Y hay una pregunta, porque acá hay mucha gente que nos está viendo, nos pueden ver por YouTube. Y hay preguntas. Hola. Hola, hola. ¿Cómo va? Mi nombre es Nancy. Hola, Nancy. Y bueno, mira, el tema, me parece un tema muy, muy fuerte, muy grande, muy inmenso. Y la verdad que siento saber o me interesa averiguar sobre si el miedo es tan fuerte, es tan paralizante, ¿no? ¿Cómo, si uno toma conciencia de ese miedo puntual? Porque hay muchos miedos que uno tiene a través de la vida, pero... ¿Cómo lo registra? Claro. ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo tú vas superando, vas enfrentando los miedos? ¿De qué manera se disipan, digamos? ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna forma de combatir? No, qué linda esta pregunta que nos viene a hacer Nancy. Gracias. Bienvenida a Chile, ¿no? Me di cuenta, me di cuenta que sos chilena. Nosotros decimos que los miedos siempre nos acompañan, están. No los podemos evitar, sí podemos gestionarlos, sí podemos hacer algo con ellos. Lo primero es verlos, porque muchas veces el miedo te paraliza, pero es como en las películas de terror, que viste que viene la musiquita de terror y uno se tapa los ojos y se pierde lo que pasa. Y en la vida a veces sucede igual, te viene como una sensación en la panza que te atrapa, no sabes exactamente, te tapas los ojos. Y entonces le tenés miedo al miedo y el miedo se agiganta. Entonces, un poco empezar es esto. Sí, tengo miedo. ¿A qué exactamente le temo? Porque vos hablaste de muchos miedos, entonces parece que los miedos tuyos se te agarraran de las manos y se hicieran una ola gigante de a uno, de a uno, ¿cuál es este miedo puntual? ¿Cuál es la amenaza? Cuando yo me doy cuenta cuál es la amenaza, puedo darme cuenta también qué recursos puedo tener para enfrentarla. Y cuando crecen los recursos, la amenaza va bajando. Y yo otra cosa que agregaría, porque el lenguaje no es inocente, enfrentar los miedos. ¿Qué tal si los aceptás? Porque el enfrentar es, voy ahí, viste, como Quijota. A pelearme, a pelearme. A pelearme con los miedos. Aceptándolos es, sí, puedo decir una palabra, una mala palabra, estoy cagado en las patas. Me dieron este diagnóstico, ¿cómo no voy a tener miedo? Si no sé lo que sigue. Eso no significa que te vaya a ir mal. Se casa mi hija o se van a vivir al exterior. Por supuesto, ¿cómo no voy a tener miedo? Ahora, si lo acepto, dejo de pelearme con ese miedo y empiezo a preguntarme qué hago con esto, ¿no? Vamos a regalarle a Nancy salir de los miedos. ¡Vamos, Nancy! Para que vaya un poquito más y viaje también a Chile el libro. Así que ahora, en un ratito, ya lo tienen en sus manos, Nancy. Y hay otras preguntas, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. A mí me gustaría poder saber cómo poder trabajar un duelo cuando una persona querida no está más. No está más. Y que cada día la extraño más. Uf, Patricia, porque tocó un tema muy, pero muy importante. Lo está sintiendo, así que gracias por abrir tu corazón. Y estamos hablando de los miedos a partir del libro que escribieron Mario Massachessi y Patricia D'Aleiro. Y hay otros que uno es soltar para ser feliz y otro es saltar el buen vivir, que también tienen que ver con la vida. ¿Y qué pensás, Patricia? Mirá, ahí está la red. Sí, la están abrazando. Ahí está la red. La red que nos sostiene. Los duelos, en general, son un proceso. Siempre son un proceso. Todo en la vida es un proceso, ¿no? Y cada uno tiene su tiempo y su momento. Y yo siento que los duelos son como, ¿viste? Los electrocardiogramas que van así, subiendo y bajando. Y hay momentos que uno está muy abajo y tiene mucha tristeza. Y la tristeza también es una emoción tan válida como el miedo. Y de alguna manera la tristeza te está poniendo en relevancia lo bueno que tuviste. Porque cuando uno está tan triste es porque lo que tuvo fue muy bueno. ¿Y valorar eso? Y valorar y agradecer también es una forma de atravesar el duelo. Y después uno sube un poquito y después vuelve a bajar. Y así. Hasta que luego, yo creo que el dolor siempre está o el recuerdo siempre está. Pero quizás en vez de recordarlo con una lágrima, lo podés recordar con una sonrisa. Haciendo honor a todo eso que tuviste. Yo algo muy cortito. Dos cosas. Una, haciendo lo que estás haciendo en este momento. Que es ponerte como protagonista, preguntar, no quedarte con la duda. Animarte al suspiro. Hubo lágrimas. Entregándote a la confianza de que no importa dónde estás. Puedo preguntar y me animo a hacerlo. Ya estás saliendo de esa zona en la que estabas hace un ratito. Y segundo, yo aprendí esto hace muy poquito de una sobrina que le mataron su hijo. Su hijo de 17 años. Y nos juntamos con Patricia en Córdoba y vino a comer y vino sola. Y entonces en un momento, bueno, ¿y el resto de tus hijos? No, no, dice, vine sola porque ya es tiempo de elegirme. Y además hice un pacto conmigo misma. Ya no voy a cargarle a mi hijo, no sé qué familiar es, pero el que sea, ya no voy a cargarle a mi hijo la tristeza de todos los días. Porque ya pagó con su muerte y es demasiado. No le voy a cargar a quien amé, ¿sí? Con esta tristeza o las cosas que nos pasan. Así que basta de pensar que la tristeza viene desde ahí, sino hacerme cargo y revertir esa tristeza para decirle, estoy bien, quédate tranquila, acá estoy viviendo, estoy triste, sí, pero puedo salir de la tristeza. Y ese es un lindo juego, un libre juego que podemos hacer para no anidar en la tristeza. Aceptarla cuando viene, vivirla, pero decidir cuánto tiempo quiero quedarme en ella. ¡Ah, qué hermoso! Haciendo esto. Sí, qué hermoso, Mario, lo que decís. Y estaba pensando en qué libro regalarle los que trajeron, que son de editoriales lateneos. Soltar, regalar. Soltar para... Esto. Bueno, que se va a soltar. Hay un capítulo que es... ¡Ay, se armó algo re lindo acá! Estamos tipo en una charla interactiva. Vayan a YouTube y véannos. Soltar a nuestros muertos, que nunca los soltamos del todo, porque habitan en nosotros. Y son parte nuestra. Habitan en nosotros. Bueno, entonces ahora vienen a buscar el libro Soltar, de editoriales lateneos, el libro de Mario y de Patricia también. ¿Hay una preguntita más? A ver. Hola, buenas tardes. Hola. Un gusto. Quería preguntarles, ¿cómo se puede confiar en uno mismo y creer en uno? ¡Uf, qué preguntón! Chan, Patricia... Y Patricia la tiene... ¿Viste? Patricia estudió, o sea, es coach, sabe un montón. Y Mario se ponió cada vez más sabio, creo que al lado de Patricia también, ¿o no? Sí, fue mi profe. Tu profe. Ella fue mi profe en la escuela de coaching. Porque ustedes, claro, son coaching. Claro, sí, 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 hacemos... Bueno, a ver, vean qué hacen con esta pregunta que es muy importante. Yo, ¿tenés el micrófono? Yo te preguntaría, ¿qué te impide, qué te impide ejercer tu propia confianza? ¡Qué buena pregunta! Ah, tomá, me la tiraste, te la devuelvo, tomá. Que te recontra, decíamos cuando éramos chicos. Capaz que estándares muy exigentes, que uno es muy exigente con uno mismo. Y hay uno que tiene que hacer, ¿escribirlo? No, ¿sabés por qué pregunto esto? Porque en general sabemos, porque sabemos lo que nos pasa. Y tenemos el análisis hecho, pero no le ponemos acción. Y si no hay acción, entonces la pregunta es, ¿dónde querés quedarte? ¿En la exigencia que te impide la confianza o querés saltar a la confianza? Ah, pero acá estamos dando los libros espectaculares. Ya sabés dónde no querés, ¿viste? ¿Es como estar en una casa donde ya no querés estar más? ¿O es como estar con una pareja con la que ya sabés que no querés estar más? ¿O es como estar en un trabajo donde ya sabés que ahí no hay nada nuevo ni que te apoya? Saltar al abismo y la acción. No, no al abismo, saltar a la confianza. Claro, a la confianza. Saltar a la confianza. Ya sabés lo que no querés. Sabés que es la exigencia la que está allí ejerciendo. Cuando hay mucha exigencia nunca estamos conformes, porque siempre queremos más. Ejercemos una presión sobre nosotros que nada nos alcanza, con lo cual no hay placer, con lo cual no hay un basta, ya está, con esto está bien. No hay un compartir, porque como siempre vas detrás de la zanahoria, estás en una carrera permanente que no te permite, no hay disfrute, no hay risa, porque siempre estás en la tensión de no llegás nunca. Y yo lo que te preguntaría, para saltar a la confianza, ¿dónde sí has llegado? Porque no tenés 20, tampoco tenés 80, pero ya tenés una vida recorrida. ¿Dónde sí has llegado? Como para quedarte ahí un rato, decirle a la exigencia, ¿sabés qué? Seguí tu viaje solita, porque yo acá tengo mucho. Es como cuando vamos de viaje y tenemos un destino, pero descubriste un lugar, viste, donde hay árboles, y decís, che, nos quedamos un día acá, por lo menos para... Si total, eso puede esperar. Totalmente. ¿No? ¿Dónde sí te querés quedar? Para poder disfrutar, para anclar, y después seguí tu viaje. Igual el viaje va a seguir, tal vez a otro ritmo. Y cortito, cortito, te agrego esto. Cumplirte tus promesas. Muchas veces le cumplimos a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo que nos necesita, estamos nosotros, le decimos que sí. Y cuando le decimos que sí a todos, no nos queda tiempo para decirnos que sí a nosotros. Entonces decimos, vamos a empezar el gimnasio, vamos a ir a hacer esto, vamos a hacer aquello, y no lo hacemos. Cuando no le cumplimos a alguien, no le damos confianza. Cuando no nos cumplimos a nosotros, tampoco nos damos confianza. Entonces, si sos muy exigente, empezá chiquito a proponerte cosas y a cumplirlas. Y ahí es, yo lo hice, es mío construir tu confianza. Cortito, para los exigentes, yo tengo un ejercicio hermoso que muchas veces los doy en las clases que hago en la facultad. Hacé lo que menos sepas hacer. ¿Cómo sería eso? Y yo, por ejemplo, si quisiera jugar al fútbol, soy un nabo. Entonces, aprender lo que es la frustración, equivocarte, ser el peor de la clase, es un gran aprendizaje para los exigentes. Porque como sabés que no sos el mejor, y nunca vas a ser el mejor, eliminás la competencia. Y lo disfrutás. Y lo disfrutás. Te reís. Bueno, ya había en la estrategia. Lo que seas más bestia, hacelo. No sé si es la cocina, lo que sea. Hacelo, así te das cuenta que también podés no ser la mejor de la clase. El último libro, entonces, se va a nombre de... ¿Cómo era tu nombre? Alejandra. Alejandra. Se lo lleva Alejandra a saltar al buen vivir. Y justo las preguntas fueron con los libros que, bueno, que se trata de esto, ¿no? De la vida y cómo nos atraviesan, en este caso, el último de los miedos. Pero qué lindo, Mario y Patrizio, lo que están haciendo. Les quiero contar que el libro se vende en la editorial El Ateneo, ¿eh? Porque hay más de uno que quizás se lo quiere llevar a vivir, a salir de los miedos. Y si quieren saber de todo esto, el domingo 9 de junio estamos en el Teatro Astros, una función de una hora y media, la única función de soltar para ser feliz, donde se van a matar de risa. Porque hablamos de todo esto, de soltar, saltar y salir. La última, chiquitita, porque ya nos tenemos que ir. A ver. Mario, siguiendo con el mismo tema, creo que ese libro me hace mucha falta. Escribir un libro, Neurosciencia Aplicada a la Vida Diaria, pero soy osteópata, como digo siempre, soy kinesiólogo, no soy escritor. Y veo que muchos me dicen, sí, seguí escribiendo su mal segundo y no me animo. Ese sería el bloqueo y estoy ahí. Bueno, si sos osteópata, en vez de estar ahí afuera, deberías estar acá adentro, acomodándonos un poco. Sí. Ya como estamos sentados, tenemos que sentar bien. Ahora dijo osteópata y ya estamos todos fijándonos en el... Por favor, todos derechos. Es algo que hemos hecho nosotros. Ahí está nuestra editora, Carolina Genovese. Nosotros decidimos que no vamos a sacar un libro por año, porque no queremos hacer de los libros una fábrica de hamburguesas. Vamos a sacar los libros cuando sentimos que tenemos algo para decir, para escribir, que lo sentimos realmente, y a lo mejor entre uno y otro van a pasar tres años. Yo en tu caso lo que diría es no escuchar la exigencia de afuera, sino el llamado interior. Señor, las editoriales generalmente, si te va bien, te presionan. Tenés que escribir. No. La pregunta es, ¿quiero hacerlo? Ok. Y si no lo querés hacer porque no lo sentís, está perfecto. Hay un momento, ¡ping! Donde eso se va a despertar por dentro y te vas a poner a escribir y te va a salir en un mes. Paciencia. Mario Massachesi pasó por, al fin sucede, y Patricia D'Aleiro también. Bien, bueno, muchísimas gracias. Vas a pensar a ver si lo escribís o no. Estoy escribiendo, pero veo que me freno, lo bloqueo. Pero vas a ver qué va a ir. Seguí, 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 seguí. Mirá, mirá, recién escuchaba que Reinaldo, que está presentando su libro, tardó cuatro años en escribir la rey. Cuatro años, así que no pasa nada. Muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo lo que se armó. Así que voy a ver si voy a verte, Mario. Vení en junio. Te sigo el 9 de junio. Domingo 9 de junio, te esperamos. En el Astros. Bueno, recuerden entonces, y para los que están en el auto, recuerden de buscar a Mario en las redes y buscar su nuevo libro. Y a Patricia también. Y a Patricia D'Aleiro. Y a Patricia D'Aleiro en Instagram. Muchísimas gracias. Qué lindo tenerlos acá. Gracias. Gracias, gracias. Ya volvemos.